Amigas y amigos, continuamos, reconectamos con Jesús Rivero Bertorelli, periodista venezolano. Estamos abusando de este tiempo en el que compartimos con esta tertulia digital, porque es que es demasiado oportuno tenerte en el día de hoy, Jesús, ante lo que es la necesidad de destacar la importancia de que los venezolanos participemos en la primaria, independientemente de que existan a lo mejor vientos en contra de esta movilización, yo creo que hay que agotar todas las instancias por la vía democrática, porque quienes apostamos a un Estado de derecho restituido en nuestra querida patria, tenemos que apegarnos al cumplimiento de lo que son este tipo de estatutos. Tu visión en relación sobre todo con lo que es esto, que es de que una noticia que se ha generado el día de hoy, instalarán comisión mixta para abordar aspectos técnicos de la primaria con el CNE, independientemente, ellos son los dueños generalmente de la cancha, quitan el balón, cierran la meta, le echan agua, cierran el estadio, sabemos cómo funciona el CNE, pero hay que seguir. Sí, bueno, yo primero, este es un tema que el venezolano nos habla mucho, tú también lo hablarás con tus amigos, con tus familiares, con la gente dentro del canal, qué sé yo, cuando te comes una empanadita, te tomas un café, lo que sea, cualquier parte, participar o no participar, más allá incluso de la primaria, política, ¿no? Sí. Porque, bueno, hemos participado muchas veces y en honor a la verdad, sentimos, lo hemos vivido, que no hemos llegado a ninguna parte con la participadera, por ejemplo, ¿no? Esa pudiera ser parte de la realidad, porque, bueno, usamos unas herramientas democráticas contra una gente que no es democrática. Hay unas máximas que tiene la gente que no participa, por ejemplo, dictadura no sale con votos, qué sé yo, ¿no? Ahora, yo siempre le digo a las personas, porque esto es un tema de convicción, básicamente, y te lo planteo de esta forma. Yo creo que salir de esta tragedia que vive Venezuela, de esta pesadilla, como uno quiera llamarlo, por la vía del voto, es más o menos igual, fíjate tú, en tema de probabilidad, como que tú te compres el Powerball aquí en Miami, o el Lotto, o el Kino, o una lotería, que tú te compres un numerito y te lo ganes. Así de difícil siento yo que, por la vida democrática, que los ciudadanos participemos y votemos, que salgamos de esta tragedia y de este desastre. Es algo así como 285 millones la probabilidad, ¿no? Una entre 285 millones que a ti te toquen los mil, los miles y miles de dólares que reparte alguno. Y allí vemos a la gente comprando el ticket, y por eso es que voy a ver mucha gente votando. Es lo que te digo. Entonces, ¿qué le digo yo a mis amigos, a mi gente que dice, yo no voto? Yo digo, bueno, mira, yo sí voto, yo compro el ticket. Claro. Es comprar el ticket. La probabilidad de que yo gane porque compré este ticket o voté es ínfima. Pero, ¿cuál es la probabilidad si yo no voto o no compro el ticket? La probabilidad es cero. Así es. Entonces, una ínfima probabilidad que usted tiene, por lo menos la tiene, pasa a la otra que es cero. Por cierto, la gente siempre me dice, dice y seguro que lo comenta, si tú votas, los validas. Si tú votas, de alguna manera, les das como un barniz democrático. Si tú votas, ellos necesitan eso porque obtienen como una especie de reconocimiento. Es decir, que como que yo voto, entonces le hago un favor al régimen. Yo honestamente le digo a la gente que el régimen de Venezuela no necesita nada de eso. No necesita ni reconocimiento, no necesita ni validación, no necesita absolutamente ninguno de esos elementos. Entonces, por esa parte tampoco. Y por la otra, ¿por quién voy a votar? Me dice la gente. ¿Cuál es el mejor candidato? Bueno, honestamente, el elector en el mundo entero nunca tiene tal vez al mejor candidato para él escoger por quién votar. Y yo se lo pongo más ejemplo a la persona. Por ejemplo, Estados Unidos tenía a John Biden o a Donald Trump recientemente. Es un ejemplo muy válido. Lo que sucedió en las elecciones anteriores acá en Estados Unidos, sí. Entonces, tú puedes decir, a mí no me gusta ni Trabón, ni Joe Biden. Puedes haberlo dicho perfectamente, ¿no? Ah, pero tienes que estar dentro del marco contigo en lo que es el juego democrático. Por cierto, en Estados Unidos, lamentablemente, ya casi que la mitad de la gente no vota. Ese sería un tema interesante de conversarlo porque es la democracia más válida, sin lugar a dudas, que hay en el mundo. Entonces, no participar, no votar, me parece simplemente. Además, ¿qué tanto pierdes cuando vas y votas? ¿Con cuánto rato pierdes del día? ¿Cuál es realmente el esfuerzo que has? ¿Qué te quitan al final? ¿No? Nos deparas en una cola con los vecinos, lo conversas, lo hablas. Yo no le veo el drama. Yo creo que, por cierto, en esta primaria, para nosotros, como tú y yo, José, hay mucha gente, la gente que nos ve, que vamos a ir a votar en el Miami-Dade College del Doral. Sí. Va a ser una jornada larga porque se ve que va a ir mucha gente porque reúne el sur de la Florida, una cantidad importante votantes. Las Carolinas y Georgia. Sí, sí, sí. Va a ser titánico y creo que va a ser una cita bastante valiosa para nosotros los venezolanos que residimos en esta jurisdicción para vernos, para comunicarnos, para entendernos y para compartir esa experiencia y, sobre todo, las aspiraciones. Jesús, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Con él, a ti. A ti. Para ayudarnos a disipar estas dudas que siempre tenemos nosotros, como venezolanos, fuera de nuestra querida patria, para saber que no estamos tan equivocados, sobre todo, con la interpretación de los hechos actuales que en estos momentos se siguen generando. Un gran abrazo a la distancia. Saludos en casa, por favor. Feliz cumpleaños nuevamente, José. Un abrazo. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hablábamos con Jesús Rivero Bertorelli. Él es periodista venezolano, cronista y fue también profesor universitario en la Universidad Monte Ávila de Caracas. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!